Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Liseta Arriaga y les saludo con mucho gusto. Hoy jueves 4 de mayo en este avance informativo. Por supuesto a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. A continuación le presentamos la información legislativa más relevante que se ha generado hasta el momento. Comenzamos porque el Senado de la República recibió al Vice Canciller de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán. En tanto, aquí en la Cámara de Diputados se desarrolla la segunda jornada del Parlamento Infantil 2023. ¿Qué le parece que vamos con toda la información? Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el senador Alejandro Armenta y el diputado Santiago Krill, refrendaron su compromiso para desahogar la agenda de la Comisión Permanente de manera institucional, independientemente de la posición política de los diversos grupos parlamentarios. Acordaron la posibilidad de mantener el apartado de la agenda política en el orden del día de las sesiones, ya que es un espacio en el que los legisladores abordan temas de diversa índole. La sesión ordinaria del Senado, que se llevó a cabo en la antigua casona de Jicoténcatl, la madrugada del sábado, cumplió con las formalidades constitucionales y reglamentarias. Así lo afirmó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien presentó una tarjeta informativa, en la que destaca 16 puntos que concluyen que existe un total apego a la legalidad del proceso y que la votación de cada uno de los proyectos aprobados se realizó con la votación requerida en cada caso, lo cual estuvo respaldado por el trabajo de la Secretaría de la Mesa Directiva, encargada de registrar cada voto. En reunión con medios de comunicación, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que el Senado aún no recibe la notificación en la que un juez le ordena nombrar a los tres comisionados pendientes del INAI. Sin embargo, confió en que se logren las dos terceras partes necesarias para empatar un periodo extraordinario con la Comisión Permanente y se logre avanzar en estos nombramientos. Este jueves se realiza la segunda jornada del Parlamento Infantil en su edición 2023. Por la mañana, las y los 300 infantes participantes acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde a través de actividades lúdicas aprendieron valores como la democracia, la transparencia y la participación ciudadana. Ya por la tarde, los menores trabajan en comisiones para presentar sus iniciativas de ley en temas que les interesan como son el medio ambiente y la seguridad. En el Senado de la República, el Grupo de Amistad México-Azerbaián, presidido por el diputado Alberto Villavillegas, recibió al vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Ambos acordaron fortalecer las acciones para potenciar la cooperación bilateral entre ambos países en materia comercial, cultural y de energías verdes. La Comisión de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados aprobó su opinión favorable para que el Congreso Federal, los congresos locales y universidades puedan participar en los procedimientos legales para hacer la declaración de denominación de origen sobre productos cosechados o fabricados exclusivamente en México y que en ningún otro lado del mundo se puedan realizar. El diputado Ismael Brito Mazariegos explicó que respaldan que más voces se escuchen en estos procesos comerciales. Senadoras, especialistas y representantes de organizaciones civiles demandaron políticas públicas, recursos y acciones urgentes para atender la menopausia, así como para eliminar la discriminación, la estigmatización y los estereotipos en contra de las mujeres en edad reproductiva. En el Acontecer Nacional le informo que el Diario Oficial de la Federación publicó decretos que reforman leyes en materia de turismo, protección del espacio aéreo mexicano, bienes nacionales, entre otros. Estos son los detalles. El Diario Oficial de la Federación publicó algunas de las reformas aprobadas en las últimas sesiones por el Congreso de la Unión, entre ellas las reformas en materia de protección del espacio aéreo mexicano, que establece que las Fuerzas Armadas podrán implementar acciones para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos o atenden contra la seguridad nacional, la que otorga a la Sedena el control del Tren Maya y otras más para combatir el tráfico de fentanilo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Agradezco el favor de su atención y por supuesto les esperamos con todos los detalles a través de nuestras distintas emisiones. En punto de las 8 de la noche por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso, a las 8 y media de la noche por la frecuencia del 45.2 en Noticias Senado y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias Diputados. Además, usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tengan información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!